Vamos a dar inicio a la cuarta sesión del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 59ª legislatura del Congreso del Estado. Proyecto decreto. Artículo único. Se modifica el contenido del artículo 53 de la Constitución Política del Estado de Zaragoza para quedar como sigue. Artículo 53. Previo a la discusión en comisiones de los dictámenes sobre iniciativas de leyes concernientes a la Administración de Justicia y codificación mediante oficio enviado con al menos 15 días naturales de anticipación, se solicitará al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado que, por conducto de los magistrados o jueces que estime competente, emitan por escrito sus opiniones y consideraciones en relación al dictamen que será analizado. Igualmente, podrán optar por acudir en persona el día en que se reúna la Comisión Dictaminadora, a efecto de externar sus comentarios y observaciones. Iniciativa con proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones a la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en relación al mejoramiento y transparencia de la relación público-privada de Coahuila de Zaragoza. Ley para la protección y garantía de la libertad de expresión de las y los periodistas del Estado de Coahuila de Zaragoza. Disposiciones generales. Artículo primero. La presente ley es de orden público e interés social y tiene como objeto establecer medidas de prevención y de protección que contribuyan a mejorar y garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las personas que se encuentran en situaciones de riesgo por el ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo. Artículo cuatro. Son atribuciones de la Secretaría de Turismo. Fracción décimo sexta. Celebrar convenios con las autoridades y con los responsables de las áreas naturales protegidas y las zonas con turismo ecológico para la promoción de los atractivos naturales y culturales con los que cuenta el Estado. Fracción décimo séptima. Coordinar con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado y con la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la instrumentación de los programas y medidas para la preservación de los recursos naturales, prevención de la contaminación, para la ordenación y limpieza de las áreas naturales, para promover el turismo de naturaleza y de bajo impacto, así como para el mejoramiento ambiental de las actividades e instalaciones turísticas. Artículo cuatro. Las ocho áreas del quehacer humano en que se podrá otorgar este reconocimiento serán las siguientes. Trabajo político, investigación científica e innovación tecnológica, labor altruista, trabajo para el desarrollo del campo, gestión sindical, cultura, deporte y actividad empresarial. Se señala que los coordinadores de las comisiones de gobernación, puntos constitucionales y justicia, de atención a grupos vulnerables y de obras públicas y transportes, han solicitado con fundamento en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Congreso, que sea dispensada la lectura de los dictámenes consignados en los puntos 9A y 9B del orden del día aprobado. Se autoriza al ayuntamiento del municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, para desincorporar del dominio público municipal un bien inmueble con una superficie de 3.961.96 metros cuadrados, ubicado en el fraccionamiento 28 de junio de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del gobierno del Estado para ser destinado a la Secretaría de Educación. Proyecto de decreto. Artículo primero. Se autoriza al municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, para desincorporar del dominio público municipal un bien inmueble con una superficie de 225.67 metros cuadrados, ubicados en la colonia San Antonio de esta ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del gobierno del Estado para ser destinado a la Secretaría de Educación. Se autoriza al ayuntamiento del municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, para desincorporar del dominio público municipal un bien inmueble con una superficie de 364.95 metros cuadrados, ubicado en la colonia Enrique Martínez y Martínez de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del gobierno del Estado, para ser destinado a la Secretaría de Educación, con objeto de dar certidumbre jurídica al predio donde se encuentra ubicado el jardín de niños, profesora Carmen Márquez Ávila. Se autoriza al ayuntamiento del municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a desincorporar del dominio público municipal una superficie de 8.096 metros cuadrados, ubicado en la colonia Gaspar Valdés de este municipio, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del gobierno del Estado, para ser destinado a la Secretaría de Educación, con objeto de la construcción de una escuela de nivel secundario. Se autoriza al ayuntamiento del municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para desincorporar del dominio público municipal un bien inmueble con una superficie de 7.854.26 metros cuadrados, ubicado entre las calles Beta y Avenida Sexta, Alfa y Avenida Cuarta, en la colonia Omega de esta ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del gobierno del Estado, para ser desincorporado, para ser destinado a la Secretaría de Educación. Único que este Congreso del Estado, independiente, libre y soberano de Coahuila de Zaragoza, exhorte a la Universidad Autónoma de Coahuila a considerar, en su plan estratégico de la Facultad de Ciencias de la Salud en Piedras Negras, a crear posgrados de especialidades médicas que puedan contribuir a generar arraigo en los profesionistas médicos de la zona norte de la entidad. Primero, que esta soberanía solicite a la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza, que informe a la brevedad acerca de las condiciones sanitarias bajo las que se operan los rastros municipales que existen en nuestro Estado, así como también informe a esta legislatura el número de rastros municipales en los que ellos realizan inspecciones regularmente. Segundo, que se solicite a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe acerca de las plantas de sacrificio de animales tipo Inspección Federal, TIF, que existen en el Estado de Coahuila de Zaragoza, su funcionamiento y las condiciones detalladas en las que opera. Tercero, se solicita a la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que en el ámbito de su competencia, cada uno de estas investigue lo relativo al método que utilizan los rastros, ya sean municipales o de tipo Inspección Federal respectivamente, dentro de Coahuila, para el sacrificio de animales, tomando en cuenta que debe ser un método humanitario y en caso de no ser así, se apliquen las medidas pertinentes para implementar métodos adecuados. Artículo único, que este Honorable Congreso Independiente, Libre y Soberano del Estado de Coahuila de Zaragoza solicite respetuosamente al Ayuntamiento de Torreón y al Gobierno del Estado para que inician las acciones de análisis y viabilidad para la construcción de una nueva subestación de bomberos. Único, que este Honorable Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza envío un exhorto a las autoridades responsables de los descuentos vía nómina de los trabajadores de la educación para que los mismos se ajusten a lo que establece la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional en su capítulo tercero, artículo 38, fracción sexta respecto a que el monto total de descuentos no debe exceder el 30% del importe del salario total y al mismo tiempo realizar los ajustes correspondientes en los casos donde se haya rebasado lo que la ley establece al respecto. En el Partido Verde buscamos mayores recursos presupuestales etiquetados a los municipios para la creación y reparación de infraestructura en tratamiento de aguas residuales y de agua potable este último con el fin de evitar las fugas. Existen innumerables cosas que podemos hacer día a día para ayudar a conservar el planeta y llevar una existencia más armoniosa con la naturaleza tomando conciencia de nuestra responsabilidad ecológica y del impacto de nuestros actos podemos aprender a coexistir adecuadamente con el medio ambiente y los recursos que él mismo nos provee. Lo único que se requiere en muchas ocasiones es apenas una pequeña modificación en nuestro comportamiento tan solo debemos hacer algo un poco diferente y estaremos logrando dejar un mundo mejor para las próximas generaciones. Presidente, diputado Manolo Jiménez Salinas Vicepresidente, diputado Coctemo Carzola Hernández Vicepresidente, diputado Refugio Sandoval Rodríguez Agotados los puntos del orden del día y siendo las 20 con 35 horas del día 19 de marzo del año 2013 se da por concluida esta cuarta sesión del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 59ª Legislatura del Congreso del Estado se cita a las diputadas y diputados para sesionar a las 11 horas del próximo 9 de abril del 2013. Muchas gracias. Gracias.